En estas épocas de elecciones, en donde las noticias falsas o fake news toman protagonismo, debemos tomarnos una pausa y comenzar a preguntarnos, ¿todo lo que veo en redes sociales es cierto? Si bien el pacto ético electoral incluye una sección sobre el uso de redes sociales para los y las candidatas y además exhorta de manera explícita el rechazo por las fake news y las campañas de desinformación por parte de los medios de comunicación y aliados estratégicos, no podemos quedarnos tan tranquilos. Somos la generación que se informa a través de Twitter, Instagram y Facebook. Tenemos todo al alcance de nuestras manos, pero nos toca dar un par más. Si quieres conocer cuáles son las propuestas de las y los candidatos a la presidencia de la República, el Congreso y el Parlamento Andino, puedes ingresar a los siguientes canales institucionales. Jurado Nacional de Elecciones, Plataforma Electoral, Elecciones Generales 2021, Consulta de Candidatos. También puedes acceder al Jurado Nacional de Elecciones, Voto Informado, el cual tiene un formato más amigable y te muestra los logos de cada organización política. Así, para obtener más información, solo deberás dar clic en el logo y te direccionará a un espacio donde encontrarás información de la organización política, tanto para las elecciones presidenciales, congresales y Parlamento Andino. Además, te da un resumen de sus propuestas y tiene la opción de poder descargar los planes de gobierno. Ahora, si además de conocer las propuestas de tus candidatos, quieres saber qué dijeron en entrevistas, debates u opiniones más recientes, puedes informarte a través de Instagram de Transparencia Perú, Ojo Público, entre otros. Recuerda, no te confíes, las fake news están en todos lados. Da un paso más adelante y contrasta la información de tus candidatos.